Las autoridades policiales del Servicio Nacional de Guardacosas y de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía, se dirigieron a 27 millas náuticas de Pontarenas para recibir a los cuatro tripulantes de una embarcación interceptada en Altamar y quienes fueron detenidos por el trasiego de un cargamento de cocaína. Así lo informó el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, quien agregó que como parte del patrullaje en conjunto que se realiza, una patrullera de la Guardia Costera estadounidense tuvo una embarcación costarricense de nombre Amanda, en la cual viajaban cuatro costarricenses con un cargamento de droga. Esta interdicción se dio a 87 millas náuticas al oeste de Puerto Golfito. Los cuatro hombres costarricenses detenidos por el delito de tráfico internacional de drogas son Wash Marroquín, de 40 años, con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos, Castillo Gamboa, de 29 años, sin antecedentes, Calvo Gómez, de 22 años, sin antecedentes, y Chavarría Mendoza, de 65 años, sin antecedentes. El trabajo se dio como parte del patrullaje conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos.